Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Realmente vemos con la edad que tenemos nosotros que las tecnologías modernas nos están corriendo y uno se tiene que ir adaptando a estas nuevas tecnologías. Y es innegable que la aplicación del sistema de digitalización de radiografía nos ha dado muchísimas cosas a favor. Primero, en la mejor visualización de las placas, que yo no sé si alcanzan a verse en las imágenes, que uno puede ampliar y localizar más algún tipo de lesión, ya sea a nivel de pulmón o lo que sea. Eso por una parte. Por otra parte, la agilidad que te da que vos te sacás una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital, a nivel de pediatría, a nivel de rayos, a nivel de consultorios externos y a nivel de la parte de internación, de clínica médica. O sea que las cuatro áreas cubiertas del hospital es lo que nos da una mayor agilidad y no tener que andar con una placa en la mano llevándola de un lado a otro. Y por otra parte, en la economía del sistema, ya se deja de gastar desmesuradamente en lo que implicaba revelar una placa como si fuera una fotografía. Ya eso no se hace más directamente o muy poco, a no ser algún paciente que necesite llevar la placa a otro lugar. Pero a corto plazo también eso lo vamos a solucionar dándole un disquet al paciente. Entonces, bueno, esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Estamos totalmente conformes con esto y te da la posibilidad futura de que el día de mañana pueda implementarse, si la economía así lo amerita, de poder implementar otro sistema que va a ser poder ver visto en cualquier consultorio del país. Eso a futuro estoy hablando, no para ahora. Por ahora lo que tenemos es esto y bien conforme que estamos. Gracias. 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 La mesa de última generación que adquirió el hospital de Maipú cumple con los últimos requisitos necesarios para realizar cirugías un poco más complejas. como estábamos comentando, la cirugía laparoscópica. Es una máquina, ya les digo, de última generación, que nos brinda muchísima más seguridad. Es un aparato nuevo que adquirió también el hospital, que es una videocámara, reemplaza al laringoscopio convencional. Se puede conectar a la videocámara y uno hacer una videoendoscopía de las vías aéreas y poder colocar el tubo endotraqueal en el sitio preciso. Así que este ha sido también un gran adelanto, porque hemos tenido algunas veces complicaciones con pacientes difíciles de intubar y esto nos ha resuelto muchísimo el problema. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Inscripciones a los talleres culturales del municipio de Maipú 2019 Me gustó muchísimo. Cada uno respetando sus tiempos. Compartimos muchas cosas maravillosas en el grupo. Nos sentimos, la verdad, muy cómodas. Hay que venir, bailar, divertirse y pasarla bien. Todos empezamos igual, sin saber, y se aprende. Es un momento de intercambio, un momento de desarrollo personal, de crecimiento. Estamos muy contentas de que la gente acompañe. Fue una experiencia totalmente nueva para mí, porque nunca jamás había hecho nada artístico. Ellos lo hicieron. Ahora vos, sumale a tu vida. Espacios, encuentros, risas, actividades, desafíos, aprendizajes, profesionalismo. Descúbrete a través del arte, la música y las artesanías. Inscripciones desde el 6 al 29 de marzo en El Nido, de 9.30 a 19.30 horas. Para más información, ingresá a Facebook Cultura Maipú. Teléfono 430-594. Municipio de Maipú. Tarjeta de alimento Plan Más Vida. Este programa alimentario está destinado a familias con bajos recursos, con hijos menores de hasta cumplidos los 6 años y embarazadas. Deberán presentar en su CAPS o salita barrial, fotocopia DNI del adulto responsable y de los menores de 6 años, fotocopia de certificado de nacimiento de los niños, fotocopia de libritas sanitarias de vacunación de los niños. Si se encuentra embarazada, deberá presentar fotocopia de DNI, certificado médico con semana de gestación y fecha probable de parto. Secretaría de Salud y Acción Social. Salud y Acción Social. Salud y Acción Social. Como toda obra para la comunidad de las armas, me parece genial, feliz, muy feliz. Y lo único que me resta de dar es gracias, gracias al intendente. La verdad que prácticamente todo arma está súper contento con las cloacas. Me parece una obra muy buena, muy necesaria, creerá, y es muy útil, por supuesto. Continuamos trabajando en el mejoramiento de caminos rurales. Las armas, 155 kilómetros de alteo, armado de calle y alteo en caminos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Construcción de 12 módulos premoldeados tipo puente. Y se reemplazaron 34 alcantarillas de 8 tubos cada una en diferentes sectores del partido. Todos los trabajos realizados con maquinaria y mano de obra municipal. Bárbaro, bárbaro, pues la verdad que ilumina una barbaridad y se ve todo bien. Sirve para muchas cosas, para el ahorro, la energía, para la seguridad y bueno, para el bienestar de todos. Yo hace 60 años que estoy de Maipú, yo no era de acá. Pero lo que se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se ha hecho. Muy contento y que siga así todo. Y contenta, hace tantos años que esperábamos esto, porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro. Muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa. Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo. Es digno de felicitar todo lo que se adelanto en obras. La verdad que hay que felicitar. Y agradecerle al intendente. Se ahorra una lamparita más, ahora voy a pagar la de casa. Si ahora ya tengo la lupa, ¿qué le voy a gastar, no? Y ya ilumina más. ¡Gracias! 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 A partir de ahora podés sacar tu turno médico desde el CAPS más cercano. Y el profesional tiene acceso a tu historia clínica de forma inmediata. El servicio de rayos cuenta con un digitalizador, donde el profesional podrá ver las placas sin imprimir las películas. A partir de ahora vas a poder iniciar el trámite de jubilación en la municipalidad. No vas a necesitar viajar a La Plata ni acercarte a ningún carro. El trámite es sencillo, es de forma digital, la información llega al instante a La Plata. Este año hemos incorporado en el sistema la digitalización de las becas universitarias y terciarias. Las mismas se cobran a través de depósito en el banco, a través de tarjeta. Pueden obtenerla a través del cajero automático durante el mes y tener este servicio que ofrece el municipio de Maipú para los estudiantes de Maipú. Es una etapa que comienza en policía o en inspección de la municipalidad de Maipú, con un número de acta. En el juzgado se abre un expediente donde se cita al imputado, tenemos la audiencia respectiva y la resolución. Bueno, todas estas etapas son monitoreadas por cada una de las partes que tenemos que ver con esto. Así que está bueno porque hay un control mucho más estricto. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos. Y lo llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook, Maipú Limpio. Un Maipú limpio, lo hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio, lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Tu perro no habla, pero su microchip sí. Es un dispositivo de identidad animal, único para cada mascota. Tiene el tamaño de un grano de arroz y es muy fácil de colocar. Es muy útil para unir la información de perros y dueños y en caso de denuncias por pérdida o ausencia del animal. Solo tiene que tener más de 25 kilos o ser un perro potencialmente peligroso. Acercate a la Dirección de Bromatología para turnos y consultas. San Martín Sur 406 o llamá al 421-000. Sumate a la tenencia responsable de animales. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!